Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Forza Horizon 4 Hoy gente, les traigo un coche que es una preciosidad de auto Bueno, todos los coches son preciosos, ¿no? Pero, este sin duda es un auto super agresivo a la vista Y... corre y ruge Dios mío santo, voy a dejar que lo escuchen ¿Qué tal? ¿Listos para verlo? Una, dos, tres, listo El Viper Otro, otro querido aquí en el canal, gente Vean nada más ese detalle de que el escudo de la cobra El símbolo de la cobra, se encienda cuando ponemos el stock Dios mío, esos detalles tan pequeños me encantan, ya lo saben Pues bueno gente, vamos a personalizarlo como ya saben Vamos a dejarlo a tope y oigan nada más como ruge Es lo que me gusta de este coche también y que lo hace único Es que... El sonido de los escapes no es igual a todos los V8 Que vemos O que hemos tenido Porque, por ejemplo, el Camaro y el Mustang El Shelby 2013 Me parece que tienen un sonido igual, es el mismo Y en cambio este es super distinto Hasta diría suave, que raro se escucha Milagro que nuestra casa no está inundada Estaba sucio el carro, ahorita va a estar limpio, vean Está sucio, ahí está sucio Porque obviamente ya le di un... Ya le di unos pisotones Ahora ya está limpio Vamos al taller rapidísimo Obviamente lo vamos a personalizar En el aspecto físico Pues vamos a ver qué... De qué color Aunque la verdad es que me gusta este color de fábrica La verdad es que me gusta demasiado Vamos a ver si nos vence otro color Espero que sí Y que esté más chulo Pero si no, pues El de fábrica está bien Como se darán cuenta En verdad es que ya no nos sube mucho La mayoría de los indicadores Vamos a dejar así La mayoría de los indicadores Ya viene casi a tope Excepto Excepto El de velocidad Yo creo que lo vamos a subir Digo No nos afectó tanto Perfecto La reja antivuelco Pues no La verdad no Perfecto Tenemos el 10 en manejo O sea Eso Eso es Genial Esperen, esperen Eso es genial La verdad ya saben que el manejo Es Muy importante Y hace que se nos faciliten Las cosas Bueno Con ese nunca pasa nada Pero Vamos a ponerle unos Bueno Aunque ya el frenado Pues ya Esta nos quita 9 de manejo Nos quita 5 de manejo Pero la aceleración Yo creo que hay que usar estas Porque Bueno Son 5 Nada más De diferencia Vamos a ancharlas Para que nos de Otro poquito Más De manejo Bueno Que nos dejo igual No pero Tenemos lo suficiente En rines Yo creo Que esos son perfectos La verdad Yo creo que esos son perfectos No se los quiero cambiar Honestamente Alerón Pues Por default Por default Ya lo tiene No No lo voy a hacer Un biturbo Si Si se lo voy a poner La verdad Quedemos otra vez En 9-5 De manejo Esperemos que Realmente no creo que Esto se ponga Súper Complicadísimo La verdad Porque de 7-9 Porque de 7-9 Me parece que es 7-9 No No me acuerdo Muy bien Esperen No Aquí pinturas Vamos a ver Que nos tiene La comunidad El rojito Se ve bien El rojito Se ve Muy padre Verde El negro Con rojo Quiero ver Ese color Se ve interesante Se ve interesante Vamos a ver Vamos a ver Si lo descarga Estoy quedando Dormido Vamos a una Fuerza vista Oye 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 Creo que Le queda Increíble Definitivamente Me encantó Este color Definitivamente Lo vamos a dejar Así gente La verdad Es que Me gustó Demasiado Este color Le sienta Un toque Súper agresivo Más aparte Que ya tiene Un toque agresivo Vamos a ver La cajuela Que es bastante Generosa Vamos a abrir Todo No nos deja Abrir todo Bueno Ahorita Les voy a Mostrar Una Vean Esos faros Les voy a Mostrar Un Algo interesante Que vi En este Viper Ahorita Lo van a ver Cuando estemos En En camino Estemos rodando El interior Vean Nada más Pues vamos a Conducir Lo que esperamos Dios mío Santo Dios mío Eso es Música Para mis Oídos Gente Vamos a Pasar A la Primera Persona Y quiero Que vean Observen Ahorita Ahorita Que tal Vieron eso Vieron eso Vámonos Bueno Primero vamos a Marcar El rumbo Quería yo Una carrera Por aquí Una carrera Del circuito Para probarlo Y Da vuelta Cuando sea seguro Chequenlo Chequense Otra vez Chequense Otra vez El indicador Vieron El velocímetro De revoluciones Si se dan cuenta Cuando El motor Nos pide cambiar De marcha A la siguiente En el Velocímetro Se nos aparece La cobra En la pantalla Bien rojo Dios mío Esos son Pequeños detalles Que la verdad A mi me encantan Vean Precioso Precioso La verdad Me encantó Pero pues bueno La mayoría De esto Es verlo Por fuera A este bebé Se maneja bien Se siente Muy suave En comparación De otros coches Voy a entrar Ese fue mi error Lo sé Lo sé La verdad Es que Yo siempre Tenía catalogado A este Viper Como Cero manejo Cero manejo Pero Una aceleración Una velocidad Brutal Este coche También Como tal No es tan querido Digamos Como otros coches Si se dan cuenta Es un coche Muy pequeño Y Tiene una visibilidad Muy Pues Muy reducida Por así decirlo La verdad Es que es muy chico El interior Se siente Uno Así Pero La visibilidad Si está muy afectada Pero en realidad Es una bestialidad De auto Vamos a cortar camino Gente Vámonos por aquí Definitivamente No se puede Con este carro Irse por acá La verdad Es que tiene un diseño Súper atractivo Ya saben que A mi El primer coche Que me llegó a gustar Es un Viper Obviamente Ya más anterior A este Este ya fue el único Me parece que el Viper Tiene un buen manejo Pero Si se dan cuenta Se nos está yendo Demasiado Demasiado En la nieve Y eso es Preocupante Precioso Precioso Voy a aparecer A Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De la película Del Señor de los Anillos Ah Es Meagol Es mi precioso Mi precioso Este auto Vamos a ver Qué tal nos va Gente Con este Bebé Pero es nieve No prometo nada La verdad Desde un principio Se va Y no se puede Mantener derecho Vean 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 Lo veo duro Lo veo muy crudo Wow Si lo veo muy crudo Y toda esta carrera Está llena de nieve Para variar No hay asfalto Digio Por así decirlo Si se va demasiado No puede ser De hecho se va más Que Nissan Del video anterior No puedo rebasar A nadie No puede ser posible No puede ser posible Obviamente Que es también El tipo de carrera Gente Porque en esta ocasión Tocó todo Todo a nieve Nada de asfalto Al doceavo La de ir peor No Bueno Que cada vez Yo voy más peor Porque nos están Dejando cada vez Más La verdad Es que destacando El color Me encantó El color Pues solo nos queda No quedar en doceavos Gente La verdad Es que No es una carrera Hecha Para este coche Y la nieve menos Ya estamos En la última vuelta Definitivamente Vamos a quedar En onceavo Ahorita Vamos por la revancha No hay que dejar Que nos arrebase El camaro Despacito Suave Suavecito Bueno No dejamos Que nos arrebase El camaro Por lo menos Que sad Que sad Esta carrera Fue muy sad Obviamente No Es un carro Para Ese tipo De Terreno Digámoslo así Ahorita Ahorita Lo vamos a probar En el Colossus Obviamente 130 créditos Que bien Que bien No No podemos probar En si en si La totalidad De la capacidad De este Viper Vámonos Rápido Al destino Porque La nieve No le sienta bien Da vuelta Cuando sea seguro Nada bien Ahí va un hermano Vean vean como se va Nada más Ya apenas empezamos Y ya se está bien Vamos Vamos Por el medio Por el medio Papá Por el medio Vamos a aventarnos Aquí Para llegar rápido Al destino Porque si no Digo La verdad Es que no es Que disfrute Tanto manejar En la nieve Voy a chocar Obviamente Pierde dirección Pierde tracción Pierde manejo Ah Que diferencia Que diferencia Imagínense En asfalto Gira a la izquierda Seco Sin hielo Vamos a ir En primera persona Ahorita Precioso Como se escucha Aunque no se escucha Tampoco el turbo Como les digo En este coche Si se sacrifica Mucho La visibilidad Definitivamente Lo sientes Extraño Vamos a ver Si ya me retiramos Toma Un Benkley Carísimo Carísimo Iba un 350 Un Shell 350 350 R Me parece Yo lo conduje En el Porza Horizon 3 Pero ahorita No La verdad Es que No lo compro Vamos al Colossus No quiero habilidad Ahorita Vamos a ver Pero vamos a ver Vamos a ver Que tal nos va En serio Ese color La verdad Me gustó Le sienta bien Esa agresividad Perfecto Aunque creo que Ese diseño Se lo hicieron El que tiene En frente De la cobra Porque no lo tiene De fábrica En la nieve Definitivamente No es nada bueno Este coche No me va a dejar Entrar No me va a dejar Entrar Ahí les voy Padre Ahí les voy Vamos 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 Aquí frenamos Con todo Frenamos Hay que tratar De conseguirlo Cierto El Shelby El 350R Es el que está En esta categoría Aunque pensándolo bien La verdad Es que Este que es un B8 Hubiera llevado Un supercargador Y le metí un turbo La verdad Es que se me fue El avión Ahí Vean Se siente Que se agarra Se agarra Muy bien Vamos Vamos Estamos en quinta Falta una Un razon Un razon No pasa nada Vamos 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 Ahora si lo siento Bien plantado No como en la nieve Vean Esa aceleración Papá Obviamente Aquí nos da Mucho en la torre Vámonos 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 Perfecto Wow Ese Ese Porsche Temerario El tipo A ver Si los podemos Alcanzar Ahorita Porque siento Que ya En la quinta Ya flojea Ya como que dice Ya estoy llegando A mi nivel Ya La verdad Ya no me fastidies Acelerando Se supone Que tenemos Sexta Vamos No, no, no Me fui Me fui ¿Qué me pasó Gente? Me descontrolé Ahí Desde ahí ya Espacio Despacio Contra Lotus Estamos Contra Lotus En serio Estamos Contra Lotus No sé Quién es El primero No sé Qué coche Es Vamos 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 Ah Es un Viper Dios Nino Nos enfrentamos A la misma Bestia Vamos Va a estar Va a estar duro Va a estar duro Va a estar duro Durísimo Durísimo Con Dios No 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 puede ser Tomamos muy mal Esa curva Esa curva Siempre Siempre Me 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 trolea De cierta manera Porque Siento que la he tomado bien Y a la mera hora Está muy cerrada No sé No sé por qué Siempre Me pasa Eso Ah No se pudo Desde ahí A ver No No puedo No puedo No puedo Tomo muy cerrada Un poco más atrás La verdad es que No creo que Le ganemos Oh no La última La última Bueno Ahora sí La última Ahora sí La última Vamos a regresar Desde más atrás A tomarlo Un poco Con calma Es un Viper Definitivamente No lo vamos a alcanzar Digo Sí lo debemos Alcanzar Pero nos faltó Carrera Pero pues O sea Estamos a la par Dios mío Se supone que Aquí en la categoría Debemos de estar Iguales Entonces Nunca se va a poder Contrar ese Viper Quiero intentar La carrera Que Le voy a dar Me gusta también Al diseño La verdad me gustó Quiero intentar La carrera Que hicimos Con el 350Z A ver si hay Un cambio En este Me parece Que está Aquí atrás Vamos a ver Es circuito Vamos a ver Si se siente El cambio Con este coche Que se supone Que ha frenado Mejor Y tiene Un mejor manejo Espero Que se sienta Mejor Aunque pues Es un V8 Tracción trasera Tracción trasera O sea Mucha potencia Poco control Vamos a ver Si Si se sale Esto bien Obviamente Hay otro Viper El mismo Viper Vamos Como que salió Mejor ¿No? Salió mejor ¿No? De ahí Wow Esa curva Siempre Dios mío Es que no se siente Que se vaya Pero En un parpadear De un segundo Ya estás en el muro Vamos 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 Ahí Ahí Acelera Acelera Wow Este tipo Se metió bien Se metió bien Eso hay que aceptarlo Y lo que tiene Este circuito Es que tiene Unas curvas Muy Muy cerradas Entonces Eso es Esto es para pros ¿Qué dices? ¿Qué dices? La única reta Por así decirlo Es esta Es prácticamente Donde puedes Aprovechar El poder Del Viper Paso Si está muy engañoso Demasiado engañoso Desde ahí Está demasiado engañoso Esa curva No sé No sé Qué pasó Ahí Porque Yo que Recuerde La primera curva Saliendo O empezando De la carrera No estaba Tan complicada Como ahora Porque lo he He hecho Con otros coches Y no estaba Así Yo creo Que con un Tracción Wow Yo no voy a Revolvinar Digo Ya estamos En el Serpenteamos Duvoreamos Un poco Viene El Porsche Pero no Pues quedamos ¿En qué lugar Quedamos? Quedamos En cuarto Bueno Entonces La Bueno En la otra Quedamos Creo que Noveno O Creo que Si en noveno Pero pues Por lo menos Vimos que Si la carrera Está algo Complicada Pero pues Bueno gente Vamos a dejar El video hasta aquí Espero que les haya gustado Este Viper Sin duda Es un buen coche En la nieve Obviamente No, no está hecho No sirve La verdad Para eso Pero pues Es un coche Que tira muy bien Pero pues bueno gente Vamos a dejar El video hasta aquí Espero que les haya gustado No me queda más Que agradecerles A ti Que estás del otro lado De la pantalla Del otro lado Del celular Donde quiera que estés viendo Este video Muchas gracias por verlo Espero puedas apoyarlo Y compartirlo Y nada gente Nos vemos en el siguiente video Adiós